Hola amigos del canal Paracor 550, dando un paseo en esta tarde gris de otoño, en la cual está empezando a llover, he descubierto una cosa muy interesante que os quería enseñar. Mirad, son flores que están naciendo y estamos a mediados del mes de octubre, así que bueno, una cosa más que disfrutar y quien decía que las flores solo nacen en primavera, pues aquí hay un claro ejemplo de que no es así, que en las otras estaciones, por ejemplo esta de otoño, tenemos también el resurgir del campo, el cual podéis ver que está ya bastante verde gracias a las lluvias. Estamos en plena época de setas y bueno, pues ahora mismo estoy dando un paseo con el perro por una zona recreativa y estamos aquí en el sistema central, en la provincia de Segovia, junto a la granja, en la zona que se conoce como Robledo y bueno, pues ya veis como el campo también en otoño pues comienza a vivir. Pues nada, solo quería enseñaros esto, espero que os haya gustado y os espero en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.